¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Sofía Escobar y estoy muy contenta de tenerlos un día más en mi canal. Chicos, estoy muy emocionada porque ya llevaba más de semana y media o como semana y media sin publicar video y ya volví, 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 volví recargada para volver a hacer videitos y tenerlos contentitos. Bueno, chicos, el día de hoy va a ser algo diferente, pero no es algo diferente. Oiga, ¿yo por qué en todos los videos digo eso? Ay, ok, para empezar, quiero pedirles disculpas. Disculpas por la luz. He estado batallando con la luz todo el día. Todo el día, todo el rato que llevo haciendo el video, he estado peleando con la luz. Porque es luz natural, entonces obviamente no es tan fácil de manejar como la luz artificial. Pero, bueno, chicos, espero que el video así no se vea tan malo. Yo igual intenté hacer lo mejor de mí. Pero bueno, chicos, el día de hoy vengo haciéndoles una reseña de la imitación de la paleta de Neyck... Bueno, nada, ¿qué? Bueno. Bueno, Urban Decay. De la paleta de Urban Decay en la versión Cherry. ¿Y qué? Y nada, pues al final del video les voy a dejar la conclusión final que yo tuve sobre esta paleta de esta imitación. Y sí, para los que me están viendo, yo sé, yo sé las consecuencias y los componentes que pueden traer alguna de estas sombras que son imitaciones de las originales. Pero quiero decirles que, pues, es un detalle que tuvieron conmigo en mis cumpleaños. Entonces yo las voy a usar, pues, obviamente de a poquito. Las voy a usar de a poquito. Porque, pues, yo sé las consecuencias que trae, pero, pues, no por eso. Las voy a desechar, ¿no? Entonces, bueno, vienen así. Obviamente venían con la cajita, pero yo ya la boté. Y, bueno, esta es la brochita que viene con ella. La brochita ya la he usado. Y sí, chicos. Esto viene así, así. Y, pues, ya por acá tengo los swatch. Pero, entonces, estos lo van a estar viendo más atlantico. Así que, ¡corre video! Listo, chicos. Un poco más de cerca. Vamos a estar tomando los primeros cinco tonos. Y le vamos a hacer swatch. Tomamos en los todillos. Y vamos a estar viendo cómo se comporta. Entonces, empezamos con... Hot Sport. Caution. Bang, bang. Felt. Y Huiz. Este tono está... Este tono está bastante clarito. Bastante, 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 bastante mucho clarito. Bueno, tomamos los otros cinco tonos. Después del último. Y seguimos. Seguimos con... Quedamos en Huiz. Seguimos con Tour On. Wow, este color está súper bello. Súper, súper bello. Si lo alcanzan a anotar ahí en cámara. No sé si lo alcanzan a anotar en cámara. Pero está súper bonito. Bueno, seguimos con... Bueno, seguimos con Ambition. Bueno, Ambition. La verdad no sé muy bien cómo se pronuncian esos colores. Esas palabras. Seguimos con Bing. Bebills. Y nos venimos a tomar los últimos dos. Ya para terminar. Bueno, tomamos a Drone. Drone. Y... Privacy. Ah, Privacy. Entonces... Acá tienen los tonos. Todos, absolutamente todos, todos, todos los tonos. Vemos que estos dos son súper, súper claritos. Casi ni se perciben. Yo creo que va a tomar otro poquito de la paleta. Tomar otro poquito de la paleta. Y... Vamos a volver a pasar... El dedo. Bueno, chicos. Ya volvimos otra vez un poquito más de lejitos. Y siéndoles bastante, 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 sincera. Los swatches de esta paleta no me encantaron. No me mataron. Debo decir que los tonos... Brillanticos sí están muy bonitos. Pero... Algunos tonos como los más claritos que ya vimos. Ok, es que no sé cómo mostrar. Estos como estos dos. O estos dos realmente no me mataron. Pero, pues, hay algo que yo sé y les quiero compartir. Y es que los tonos mate nunca van a ser un swatch perfecto. Un swatch tan bonito como probablemente lo hace este tono. Sí, hay que ver, me he hecho los swatches así. Para que al hacer así les mostraré. Pero listo. En fin. Nunca van a hacer un swatch tan bonito porque el mate siempre, siempre se aplica en el ojo con una brochita. En cambio, los tonos atinaditos o brillanticos si se aplican, pues, con el dedo, con la brocha, como sea. Pero entonces, para hacernos una idea de más o menos cómo pintan estas sombras en el ojo, vamos a estar maquillándonos. Bueno, chicos, bueno, quiero pedirles un poquitico de disculpas por lo brillante o lo blanca que me veo. Pero es que no me he podido solucionar las cositas. Es que tengo un problema con la luz. El problema es que es la luz natural, entonces tendría que ponerle algo ahí, pero bueno, en fin. Voy a dejarlo así. Y vamos a empezar a maquillar nuestros ojitos con el tono Caution. Este tono. Lo vamos a aplicar en los dos ojos. Este nos va a servir como tono de transición. Para después empezar a aplicar. Bueno, luego vamos a tomar este tono que se llama Devilish y con la brochita plana. Vamos a aplicarlo también en todo nuestro párpado, a toquecitos. Esta brochita es muy pequeñita, entonces vamos a tomar la misma con la que tomamos el tono de transición. Y vamos a aplicarlo. El color es bastante, bastante clarito. Es demasiado clarito. Después de ese tono rojito, bueno, eso es como un zapotito, sí. Voy a estar tomando el tono más oscuro de todos, que vendría siendo priva así. Oh, oh. Priva así. Y lo voy a tomar con la misma brocha. Exactamente con la misma. Pero este entonces solo lo depositamos acá. Y lo vamos a dejar ahí depositado. Al igual que en el otro. Ah, había podido ver. Bueno, en fin. Bueno, ahorita con, ahora sí con la brochita. Voy a tomar un poquitico, solo como por pintar la brochita. Y voy a empezar a difuminar esto hacia adentro en circulitos. Recuerden que siempre, siempre se difumina hacia adentro con circulitos. Hay algo de esta brochita, o sea, es bonita y es muy redondita y difumina muy bien. Pero para mi gusto es muy, es como muy blandita. Entonces, pues no sé, es para mi gusto, no sé. Si de pronto usted tiene esta paleta ahí, y le gusta la brochita, pues bien. Hacemos exactamente lo mismo en el otro ojito. En este. Difuminando siempre hacia adentro. Siempre hacia adentro. Ahí pueden ver que ya quedó nuestro primer tono. Después. Después. Uy, es que esta paleta tiene muy poquitos tonos de donde elegir. Vamos a tomar el mismo color con el que hicimos, el que tomamos de primera y lo vamos a mezcar con Bink. A ver, con los que los dos... Vea, quiero mostrarles algo. Mire cómo es de polvorosa la... Ah, no se ve. Pero es demasiado, demasiado polvorosa la sombra. Demasiado. En serio que es muchísimo. Lo polvorositos que son. Bueno, y entonces estos tonos los tomamos. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? O sea, tenía poquita cantidad de sombra en la brocha y al hacerla así, no se me depositó en el ojo, sino que se me vino para acá. Ah, qué terrible. Voy a limpiar esa. Listo. Vamos a ver los colores. Vamos a ver los colores. Igual sirve como para darle profundidad al ojito. Bueno, y ahora sí vamos a limpiar bien la brochita. Y vamos a volver a difuminar en circulito. Y ahora sí vamos a estar poniendo en la prueba de fuego este lado de la brochita. Y voy a tomar a Ambitiones. Sí. Ambitiones. Y lo voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Así, cuidadositamente. ¿Saben qué estoy viendo? Que la sombra no es tan fácil de manejar. Toca venir como varias veces a depositar más. Bueno, no sé si es por la brochita. No sé. Pero el color, el color en sí es bien, bien, bien bonito. Bueno, a mí me gustan mucho este tipo de tonos. Pero pues sí, sé de otras sombras que se pueden difuminar más fácil. Como esta. Entonces. Vamos a ver. Lo bueno de la brochita pequeña es que uno puede llegar, pues, hasta los lugares pequeñitos del ojo, como es esta parte. Y queda súper lindo. Chicos, a la final este color está súper, súper mono. Es decir, súper lindo. Entonces. Uy, esto se sigue viendo súper blanco. Uy, Dios mío. Bueno. Bueno. Volvemos al tono cafecito, pero en esta ocasión lo mezclé con un poquito de hot stock, que es el tono más blanco de todos. Para mezclarlo con este guillante. Si no ven cómo quedó. ¿Qué gusta? ¿Será que ustedes lo vieran como yo lo veo? Ya que se ve súper lindo. Pero. Estoy viendo en el monitor y sigue estando todo muy blanco. Eso me pone. Pero bueno. Después. Después, después. Voy a tomar el tono bang, bang. Que es este. El rosadito brillantico. Y lo voy a estar aplicando en el lagrimal. Bueno. Hasta el momento hemos usado. Una. Dos, tres, cuatro, cinco sombras. Cinco sombras. Entonces. Vamos a ver si puedo integrar otra. Vea que este color. Que sea un swatch divino. Divino, divino, divino. Pero. El momento de aplicar si toca como. Tomar mucho producto para que pinte. Bueno. El momento vamos así. Y ahora para el ladito de abajo voy a estar tomando el mismo tono como café, zapotico, rojito que tomamos para como primer tono. Voy a estar aplicando el lado de abajo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta brochita no me sirve. lo tomo con esta no chicos este color no me siento bueno pues pues no me gustó mucho pero vamos a remediarlo con juicio uy sí, uy sí, ay como se puede ser, que buena idea la verdad aplicamos un poquitín allá para que se mezclen mejor la sombra de abajo y la de arriba y todas y bueno chicos así va quedando yo voy a arreglarme las pestañas, delinearme los ojos y ya regreso, listo así fue como quedó el delineado de los ojos y me estaba viendo acá en el espejo y yo estaba súper contenta porque pues me gustó el resultado y cuando miro ahí la cámara me acuerdo que tengo problemas con la luz y me veo súper blanca pero listo chicos en fin, ya terminamos los ojos que era lo más importante, cierto y bueno como conclusiones final de la imitación de la paneta de Urban Decay en la versión Cherry con estos hermosos tonos bueno lo que debo decir es que bueno empezando por la brochita me gustó, me gustó aunque si es súper, súper, súper blandita pero me gustó bueno con los colores debo decir que los tonos los tonos que son satinaditos o que son brillanticos como, bueno brillanticos si son muy bonitos muy, muy, muy bonitos muy bonitos realmente me encantó como este tono que se llama Druck Druck Dial bueno este tin, tin, tin como este pintó acá en este lado en este lado me gustó me gustó muchísimo muchísimo se ve súper lindo en serio quisiera que la cámara captara bien como, como quedó que se ve súper lindo bueno ese es súper, súper lindo pero tonos como este rosado que acá en la mano se veía ay, espérale me acomodo que en la mano se veía que se veía se veía súper lindo cuando lo fui a aplicar a este lado del ojo a este lado del ojo o sea, no sé tuve que ir muchas veces venir muchas veces a la a la paletica y, y qué y sacar más producto pero es que quiero que vean cómo hace el lindo swatch miren ahí se ve que es un tono divino divino, divino, divino pero en el ojo no, no hizo lo mismo no sé si de pronto fue porque lo sé con, con brocha o qué bueno chicos en fin conclusión final de que se le puede dar buen provecho a esta paleta se le puede dar buen provecho con un buen cat crease y ya y una buena paleta una buena brochita durita nada más con la misma que ella trae ya uno puede hacer un look súper bonito pero pues no sé chicos a mí a mí personalmente me queda la duda tendría que seguir experimentando lo que voy a hacer es que la voy a poner a prueba unos unos días y voy a estar mirando voy a estar haciéndome diferentes tipos de looks y por mis redes sociales se los voy a estar les voy a estar avisando cómo me va cómo me está yendo con esta paleta pero pues por el momento no puedo decir nada más chicos esto ha sido todo bueno quedé como como no sé realmente no sé cómo explicar cómo me siento al terminar la paleta porque los tonos se veían muy lindos y que son tonos de mi agrado o sea a mí me gustan mucho ese tipo de tonalidades pero pues ahí sí ni modo ¿cierto? entonces estoy quitando acá esto bueno chicos entonces ya esto ha sido todo 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 por el día de hoy espero les haya gustado muchísimo muchísimo el video porque ya llevaba que semana y media sin publicar video entonces espero les haya gustado bastante entonces listo chicos chicas los invito a que se suscriban aquí abajito en el botoncito rojo y activen por supuesto la campanita de notificaciones al igual de que me vayan y me siguen por mis redes sociales como instagram y facebook para ver más contenido y más ahorita que estoy haciendo el reto de los 365 días en instagram solo en instagram estoy haciendo el reto de publicar foto por día entonces pues para que vayan y le den muchísimo muchísimo amor y ya chicos esto ha sido todo nos vemos el miércoles con un nuevo videito mmm 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 mmm